Bien, ¿ya pueden observar la verdad? Sí. Gracias. En lo que caiga por completo, quiero iniciar con estas dos frases. De cierta forma, a cada uno de nosotros, bueno, antes que nada, felicito a los compañeros que hayan compartido hasta este momento sus estrategias excelentes, muchas gracias. Y dos frases que hasta cierto punto pues he adoptado, dice, el éxito no proviene del reconocimiento ajeno, es el resultado de lo que sembraste con amor. Y la otra es, la vida profesional nos lleva por caminos diversos, el adaptarse a los cambios dependen de cada uno de nosotros, eso es de forma personal. Y vamos a dar inicio con nuestra presentación para estas estrategias que llevé a cabo a lo largo ya de más de un año. Voy a empezar desde lo básico, desde que empezamos, con los consejos técnicos escolares. Y como en primera instancia lo que realicé, voy a hacer muy rápido, dice, los resultados de la encuesta a distancia. Primero me di la tarea de crear un formulario a través de Google donde estos fueron los resultados, donde me di cuenta que la mayoría de los niños, bueno, de los papás, tienen algún dispositivo móvil o que tienen internet en casa. El 53.1% fue que respondieron a que si tenían algún dispositivo en casa, así como también internet. Posteriormente me di la tarea de crear grupos a través de la plataforma de Classroom, donde fui agregando a cada uno de los niños. Aquí, si ustedes observan, este es el tablón de la plataforma de Classroom. Considerando que ellos tenían el 60.1%, bueno, pues contaba con ese internet. Después de esto, lo que fui realizando fueron más preguntas y aquí ustedes observarán las preguntas, solamente las voy a leer textualmente. Dice, ¿cuál es la forma en que se comunica con su maestra o con su maestro? Y aquí aparecen los resultados. ¿Quién apoya a su niña o a su niño con las actividades para realizar las actividades escolares? Y el 82.3% dice que mamá. ¿Cómo ha notado usted emocionalmente a su hija o a su hijo? El 66.8% mencionó que feliz. Y el 62.8% también mencionó que puede participar en las actividades de educación física con su hijo o con su hija. Bien. Después de esto, ya teniendo alguna base de cómo poder empezar las actividades y en colaboración con su profesora de educación física de la zona 173, la maestra Gildarda Sánchez Coronel. Bueno, alguna parte del diagnóstico que yo creo lo consideré para tomar en cuenta estos aspectos también emocionales. Y de forma personal, integré conocimientos, procedimientos y actitudes para poder llevar a cabo este diagnóstico. También, bueno, aquí viene parte de lo que fue el diagnóstico que se llevó a cabo a través de la plataforma de Classroom. Voy a hacer zoom para que ustedes puedan observarlo un poquito mejor. Y aquí vienen, por ejemplo, esas preguntas. Dicen, ¿cómo te sientes con el confinamiento? Ellos tenían que elegir una. Y en casa, ¿toman medidas necesarias para evitar contagiarse de COVID? Por ejemplo, el uso de cubrebocas, el lavado de manos o el uso de gel antibacterial. Y ya tendrían que elegir alguna de ellas. Y en las cuestiones de conocimiento, procedimiento y actitudes, bueno, pues elegí estas preguntas. Viene, por ejemplo, esta de patrones básicos de movimiento. Ese es para primer año. Son muy sencillas las actividades de igualmente identificar los movimientos. Son patrones básicos de movimiento de locomoción. Y también me dio la tarea de integrar algunas habilidades. Por ejemplo, de lateralidad. Esto con el apoyo de mamá y de papá. Solamente voy a leerles una. Dice, con los ojos cerrados, levanta el brazo izquierdo o derecho, según la consigna dada. Entonces mamá, con el apoyo de Bella, tendría que decir derecha o izquierda. Y marcar si es que lo hizo o no lo hizo de forma correcta. Y de este lado ya viene un ejemplo de cómo lo hicieron mamá y papá con este apoyo y cómo lo hicieron las niñas y los niños. Bien. También tomé en cuenta el programa de Excel para poder tener un panorama general de lo que yo estaba haciendo y ver si existía algún resultado o no existía ningún resultado. O de qué forma podría mejorar. Bien. Estos resultados fueron los siguientes. Aquí están por completos. Ustedes lo pueden observar. Solamente es un ejemplo. Porque están para todos los grupos. Son 22 grupos los que tengo. Entonces pues sí son bastantes. Después ya teniendo todo esto, me di a la tarea de buscar otras plataformas de poder llegar a todas las niñas y a todos los niños. No en su totalidad, quiero que quede muy claro. Porque aún seguimos en ese proceso. Bien. Textualmente. Contando con los valores y la estadística a través de las gráficas que se presentaron anteriormente, me di a la tarea establecer otros mecanismos como vías de comunicación que a continuación se detalla. Como ya lo mencioné, la plataforma de Classroom, son los cuadernillos que nos hicieron llegar por parte de la Dirección de Educación Física, al cual se le realizaron algunos ajustes. Más adelante ustedes observarán de qué forma coinciden estos ajustes. Y también con el apoyo de forma colaborativa con algunas maestras, se les hacía llegar el cuadernillo directamente y ellas apoyaban enviándolo a la papelería de la comunidad. Esto en la Escuela Benemérito de la América, con el apoyo de una maestra. Después de esto, ustedes podrán observar, lógicamente no podemos dejar de lado en ningún momento los planes y los programas de estudio, así como también los acuerdos y el modelo de educación a distancia que nos ha manejado el Secretario de Educación, así como también la creación de un avatar, medida la tarea de crearlo. Ya también la maestra Flor aquí ya comentó algo al respecto, de qué tipo de aplicaciones se utilizan para poder crear un avatar de este tipo. Es a través de Cepeto y para realizar los videos a través de una aplicación que se llama KineMaster. Es muy práctica. Bien, aquí viene la estructura de estos cuadernillos y a la cual le hice algunas modificaciones, integré un inicio, un desarrollo y un cierre, como también ustedes lo saben. Y también me enfoqué en seleccionar palabras que pudieran identificar y que fuera más práctico para los papás. Por ejemplo, qué aprenderemos, qué actividades vamos a realizar, qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer y el apoyo de mamá y de papá. Después de esto me di la tarea de crear videos, porque igualmente como todos ustedes, los conceptos pues eran hasta cierto punto difíciles. Entonces lo que hice fue crear videos con estas aplicaciones. Solamente lo vamos a observar un segundo, dos segundos, no más. Si es que jala el video. Ahí está. Esta es parte de la tecnología. Y aquí viene... Bien, solo de manera muy general, tú puedes modificarle la voz a este personaje, a tu avatar que has creado. Le puedes colocar diferentes sonidos, diferentes movimientos. Y ya teniendo todos estos videos, lo que hice fue crear una biblioteca de educación física donde a través de la plataforma también de Google Forms creé esta presentación. Entonces todos los... Si ustedes le dan click a cualquier video que ustedes observen, bueno, pues en automático te redirige o te redirecciona a YouTube y observan los videos que ellos quieran. Si alguna mamá a lo mejor tiene niños de primero y quinto año, bueno, pues para que no esté gastando muchos datos, hacen el mismo video. Eso fue una sugerencia que hicieron algunas mamás. Entonces dije, adelante, si pueden hacerlo así. El chiste es que ellos se muevan y que tengan actividades físicas en casa. Bien. Después de esto, me di también a la tarea. Como observé que ya las mamás y los papás, el hecho de que recibían constantemente los cuadernillos, se estaban aburriendo hasta cierto punto. Entonces me di a la tarea también de investigar esta plataforma que se llama Tome Digital y la hice como una forma de retroalimentación. Entonces mandaba al cuadernillo y Tome Digital lo utilizaba para retroalimentar lo que ellos estaban haciendo. Es decir, si estaban trabajando patrones básicos de movimiento, de manipulación, en esta actividad, en esta plataforma de Tome Digital, que es muy atractiva visualmente para los niños, bueno, pues daban respuesta a este aprendizaje esperado. Y fue muy práctico, muy atractivo para ellos. Bueno, a la hora de que ellos mandaban videos a través de WhatsApp, porque fue una línea también viable para poder estar en comunicación, me di la tarea de crear algunos criterios de evaluación, porque uno es el que manejamos en el cuadernillo, pero eso es una auto-evaluación. Pero también es importante, yo como maestro, bueno, observar sus movimientos y ver qué tanto están aprendiendo o qué tanto han desarrollado sus habilidades o sus destrezas motrices. Entonces, aquí viene un ejemplo solamente, se los voy a leer, el de primer año. Aquí vienen los criterios y viene, dice, durante el video reconoce las partes de su cuerpo. Entonces vienen cuatro criterios, excelente, bueno, regular y si debe mejorar. Si es excelente, identifica las partes de su cuerpo y el de sus familiares. Si es bueno, identifica las partes de su cuerpo y solo algunas de sus familiares. Regular, si identifica las partes de su cuerpo, pero solo con ayuda. Y si aún está en proceso o debe mejorar, bueno, no logra identificar las partes de su cuerpo. Y así con cada uno de los grados lo fui realizando. En todo momento, considerar la evaluación formativa. Recuerden que es muy importante no dejarlo, por un lado, y tenerlo presente durante todo momento. Así como también los acuerdos que se han considerado. Para poder llevar a cabo la evaluación, consideré también los niveles de comunicación, pero también algunas orientaciones pedagógicas que vienen en el acuerdo número 26.12.20. Considero el esfuerzo que hacen las niñas, la priorización a la función formativa de la evaluación, la opinión de ellos, las tareas y las actividades que emanan sobre los aprendizajes, lo que aprenden, valoro más el proceso, eso es muy importante, y también el contexto familiar. Y aquí vienen algunos resultados de los niveles de comunicación que consideramos aproximadamente hace dos meses. Aún así, las niñas y los niños, los papás, se seguían aburriendo, entonces me dio la tarea ahora, y también en forma colaborativa, con mi directora de la escuela Paz y Progreso, también estuvo de acuerdo en realizar este tipo de actividades. Entonces, y reforzando la campaña de Nadie Afuera, Nadie Atrás, creé links para trabajar a través de mí, y el resultado fue sorprendente. Les gusta más estar observándote, a ti como a mí como docente, se emocionan y les causa, bueno, pues una sensación excelente de bienestar, y aparte que hacen activación física. Yo lo manejo, la verdad, de esta forma, como una forma de adaptación al ejercicio. ¿Por qué no activación física? Porque no son 5 ni 10 minutos, son alrededor de 30, 25 minutos, 32 minutos, entonces realmente el niño vive todo el proceso, ustedes saben, todo el proceso metabólico que vivimos, o que vive, perdón, que el niño siente para poder llevar a cabo, o realiza este tipo de, de sistemas energéticos dentro de cada organismo, y que puede ir aumentando. Entonces, yo es lo que hago, trabajar con ellos a través de, de una adaptación al ejercicio, y aquí viene un ejemplo, de cómo lo realizo. Igualmente, solamente unos cuantos segundos lo van a observar. Al principio, algunos niños de sexto año, está bastante derecha. Bien, son ejercicios muy básicos, muy sencillos, y que en un espacio muy reducido, lo pueden realizar. Bien, y aquí vienen los resultados que les comento, que la verdad, sí, me sorprendieron. Rescatamos a muchos niños, la primera semana del día 26 de febrero, solamente trabajé con sexto año, fueron 69 alumnos. La segunda semana, del primero al 5 de marzo, en total fueron 288 alumnos. La tercera semana, del 8 de marzo, del 8 al 12, fueron 270 alumnos, y del 15 al 19, fueron 266. Si ustedes observan, no fluctúa mucho, ese nivel de, está estable, no hay muchos niños que aún así, por ciertas circunstancias, a lo mejor no entran. Si ustedes observan aquí, en la del día, número de esta semana pasada, fueron 20 alumnos, pero había suspensión de carga administrativa. Entonces, aún así, ellos solicitaron que se realizara la actividad, por solamente entraron 20 niños. Y de forma colaborativa, en nuestra zona, bueno, pues ya ustedes, este, han escuchado anteriormente, de las lonas, impresas, el porifoneo que, tuvo a bien compartir la maestra Yami, estuvo excelente, y unos videos, que van directamente, a las madres, a los padres de familia, con el objetivo, de rescatar, a quien aún, no está realizando, ningún tipo de actividad, ni cuadernillos, ni fotografías, ni activaciones físicas. Entonces, los videos, son muy cortos, así como también, de motivación, y felicitación, a las niñas y a los niños. Y aquí viene, un ejemplo, de cómo, se realizó, esta lona. Y este sí, me gustaría que lo observaran, solamente dura un minuto, y también, al final, si gusta, darme un punto de vista, sería excelente. Ahí va. Gracias. 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 Si ustedes observan, me di a la tarea también, de crear en Google Forms, un pase de lista, independientemente, de que entre la maestra, o el maestro, a la adaptación al ejercicio, también, ellos me ayudan, a pasar lista, pero no basta. realizo un pase de lista, con Google Forms, y me llega directamente, a mi correo. Y en este correo, tome en cuenta, las, y los intereses, de los alumnos. Entonces, por eso, en este trimestre, voy a trabajar, algunas habilidades básicas, de diferentes deportes, porque me lo han solicitado. ¿Ok? Y también, ya lo menciona, un autor, ustedes lo han escuchado, se llama Sergio Tobón, que es muy importante, el, tomar en cuenta, desde el momento que iniciamos, con el diagnóstico, no dejarlo, sino llevarlo, a lo largo del ciclo escolar, de toda la evaluación formativa. Entonces, también, he estado escuchando, y leyendo a Patricia Frola, y me llama mucho la atención, y para este trimestre, con base a lo que les comento, de, de este, de las habilidades, que voy a trabajar, en cada deporte, bueno, voy a trabajar, un aprendizaje, basado en proyectos, como ya los tengo, encauzados, a lo que es MIT, va a ser más fácil, para mí, el, crear grupos, en MIT, de los que entran, y de los que no, voy a crear monitores, esos monitores, me van a ayudar, ya sean vecinos, me van a ayudar, a involucrar, a quien aún, no está, dentro de este tipo, de, de actividades, para rescatarlo, reforzando, lógicamente, esta campaña, de nadie afuera, nadie atrás, y este aprendizaje, basado en proyectos, se trata, de lo siguiente, y tiene 100 puntos, principales, primero, se basa, en un reto, o en una pregunta, ellos van, es un ejemplo nada más, ellos van a organizar, una feria de la salud, por ejemplo, en casa, dos, buscar información, en cualquier medio, ya sea libro, revistas, internet, experiencias, de su mamá, de papá, de abuelito, de quien quieran, ellos, después, este reto, pregunta, tiene que ser auténtica, es decir, debe ser real, y debe ser, de acuerdo a su contexto, caso, que va más, que perfecto, para este confinamiento, que aún seguimos viviendo, cuatro, decisiones de los alumnos, que sean ellos mismos, quienes lo sientan propio, para que lo lleven a cabo, con entusiasmo, también, va a haber momento de reflexión, a lo largo del proyecto, los estudiantes, y el docente, deben reflexionar, acerca de qué, están aprendiendo, cómo están aprendiendo, y por qué, lo están haciendo, lógicamente, voy a basarme también, no puedo dejar de lado, los planes y programas de estudio, y por último, bueno, en el número siete, penúltimo, la crítica y una revisión, ellos mismos, van a realizar, una auto evaluación, de cómo están haciendo, su trabajo, y al final, lo van a presentar, deben estar listos, para poder hacer, este tipo de actividades, y hasta aquí, se de todo, muchas gracias, por su atención, atención,